Fui trovador, me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís Mas ya no quiero cantar arrolando ni las proezas del gran amadiz Fui descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi rey inmortal Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos Señor Ser como un niño que juega y se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor Ser como un niño que juega y se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor